Música Siempre tuvimos el sueño de tener una casa propia y siempre nos la imaginábamos y lo idealizábamos con esa casita y cuando nos dirigieron salieron favorecidos para el proyecto Limonada empezamos a venir a ver los terrenos, no habían construido las casas para nosotros cada 8, cada 15 días veníamos a ver cómo iba el proyecto cómo iba avanzando y no nos imaginamos dónde iba a quedar el apartamento dónde íbamos a estar Sentía mucha alegría porque desde que conocimos el territorio nos enamoramos nos enamoramos del entorno, del ambiente, del aire que se respira Porque llegar a un lugar nuevo donde hay que empezar a construir de nuevo te permite como empezar otra vez a replantearte tu proyecto de vida y empezar a realizar esos sueños Música Si aprendimos que se podía vivir en armonía y que podíamos construir entre todos ese otro sueño que aparte de tener ya un lugar donde llegar en la noche a descansar también es un lugar donde las personas crezcan, donde nuestros hijos se puedan relacionar con otros donde los jóvenes puedan mostrar sus talentos, donde los adultos mayores salgan y compartan Música La respuesta con los jóvenes ha sido maravillosa yo la mayor parte del tiempo la paso con ellos, todos los días de la semana los veo los veo más que a mi propia familia cuando empecé el trabajo con ellos no pensé que se fuera a crecer tanto y terminé teniendo una familia muy grande, muchos hijos estar con ellos para mi es realizarme como persona Música Para mi Diana es un modelo a seguir porque ella decidió trabajar por la comunidad sin importar los problemas que se le pudieran presentar a lo largo de la vida Buenos días chicos Buenos días Es como una mamá ella nos ha enseñado lo que es una familia El valor más importante que ella nos ha enseñado es el valor de la amistad compartir y estar juntos siempre y ayudar a quien más lo necesita Todos los compañeros la queremos mucho que Dios la cuide Música Yo trabajo con los jóvenes para que ellos aprovechen el tiempo libre y tenemos varias actividades dependiendo de los gustos tenemos clases de baile, de guitarra, formación en valores, actividades recreativas la idea es que ellos construyan su proyecto de vida desde el grupo y entendiendo que son parte fundamental de la sociedad yo quiero formar líderes que más adelante repliquen lo que aprendieron en el proceso juvenil Los chicos han empezado a mostrar todos sus talentos se han motivado mucho con las actividades y ya se volvió un proyecto no solamente del edificio sino también de la comunidad y un proyecto de vida de muchas personas A nivel personal yo sueño con seguir capacitándome, preparándome no solo para administrar bien la copropiedad sino también para poder seguir trabajando con mis chicos y a nivel de trabajo social son muchos los proyectos y los sueños el primero es sacar adelante el edificio terminar los proyectos de remodelación, de mantenimiento, mejorar la convivencia Hola, ¿cómo va el trabajo? Bien, gracias También se me cumplió eso de enseñar, de dar de lo que yo tengo, de compartir con los otros y sigo construyendo cosas porque yo cada día me preparo, cada día me levanto con ánimo de hacer algo, de unirme a las otras personas, de aprender de los otros, de que los otros aprendan de mí Mi consejo para las personas para que se puedan cumplir los sueños es nunca desistir siempre perseverar, siempre estar ahí y tratar de seguir adelante ante todos los obstáculos que se presenten no dejar de soñar nunca, es que no podemos dejar de soñar es que a través de los sueños es que podemos construir todo lo que queremos y tener pasión por lo que se hace, todo lo que uno hace con pasión le sale todo lo que usted hace desde el corazón sale En este momento mi casa no solamente son las cuatro paredes o lo que yo vivo adentro mi casa se convirtió en toda la unidad, en una comunidad, en el corregimiento porque aunque no nací aquí ya me siento parte de acá y todo esto hace parte de mi casa Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños